Un día que iba para la universidad, me encontré con más o menos 15 cachorros. Me subí al cerro a sacar los primeros tres. Me llamó Ana María de Colitos Peludas y me dijo, Cami, ayuda, y yo, bueno, listo, ¿qué hay que hacer? Fuimos a los cerros un sábado con policía intentando buscar más cachorros, porque Mariana había aproximadamente 15. Hasta que apareció este chiquitín que estaba, pues, solito caminando. Intentamos cogerlo, nos tiraba a morder muy asustado. El caso es que Mariana resultó con siete perros acá metidos en mi apartamento. En total tenemos 12 cachorritos de los cerros. Pues la idea es que vamos a hacer algo para ayudar a los chiquitines que se quedaron. Nos sentamos Ana María, Camila y yo a pensar qué podíamos hacer. Entonces la idea era conseguir muchos premios. Dentro de ellos, pues, está Gabrica. Esta rifa juega el 13 de enero. La boleta tiene un costo de 10 mil pesos y todo es digital. No queremos impactar más al medio ambiente. Entonces la boleta se les envía por medio de WhatsApp. El pago también lo pueden hacer o en físico o por Bancolombia o por La Vivienda o por Neki. Entonces hay muchas opciones, son muchos premios. La idea es que todos puedan ganar algún tipo de premio y, pues, todos estos fondos van a ser para la manutención de estos gordos que tenemos a nuestro cargo ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!